¿Qué es lo que se hace en nuestra institución? Y siempre salimos adelante con nuestros casos. Tenemos el apoyo con la Fiscalía del Ministerio Público y apoyo de muchas fuerzas de seguridad del Estado con quienes compartimos información y trabajamos en conjunto. Contamos en esta oficina, por cierto, con la oficina de 6 CPC con la comunidad y es una oficina de apoyo ya que interactuamos con las comunidades. Ya ese mito de que el funcionario es como si fuera de otro planeta. Nosotros somos del pueblo y nos debemos al pueblo. Las puertas están abiertas. Se le hace siempre el llamado a la ciudadanía para que hagan su denuncia por el 0800-246-CPC. Es una línea abierta. Allí se protege a la persona en relación a su identidad. O sea, aquí es anónima la denuncia. Lo que sí se le solicita datos precisos.